Resulta que Manolo Manguera, si yo digo Manolo Manguera, mucha gente no se da cuenta quién es Manolo Manguera. Manolo Manguera es este cubano conocidísimo en Bauta. Bauta es un pueblo chiquito, todo el mundo se conoce. Manolo Manguera es un gran fanático al fútbol que hay en Bauta. Reconocidísimo. Te lo voy a exponer aquí. Tiene la madre con Alzheimer. La señora tiene 94 años. La mamá de este señor tiene 94 años. Tiene Alzheimer. Él es un gran fanático del fútbol, un apasionado del fútbol. Y Manguera, como lo conocen en Bauta, el 11 de julio cuando Bauta salió a la calle, él estaba en la calle. Estaba allí. Fue golpeado. Fue golpeado. Está preso. Él no hizo nada. Él estuvo allí. Está preso todavía. Fíjate, ¿desde cuándo? La mamá con 94 años, Alzheimer. Y así lo llevaron a ver a su mamá. Así llevaron a Manolo. Así te trata el régimen comunista. En estas condiciones. ¿Tuviste a este sujeto? ¿Tú viste a este sujeto? Mira cómo lo trata el comunismo. Así, te pasean así. Porque cuando te pasean así, te castigan. Humillándote. Te humillan porque miran las condiciones en las que te están pasando. Te están pasando con... Violentándote, ¿sabes? Exponiéndote de una manera que tú no quisieras exponerte. Pero no tienes otros recursos. Tienes que ver a tu madre 94 años. Y esta es la manera en la que lo hacen. Ahí va Manolo Manguera. De Bauta. A ver a su madre. Enferma en el hospital. Enferma en el hospital. Enferma en el hospital. Ahora te voy a poner... Te voy a poner... ¿Quién es? Con calma para tú. ¿A quién es este cubano? ¿Qué tienen? Este cubano que tienen en estas condiciones. Que pasean en estas condiciones por su bauta natal. Donde el tipo es súper querido. Donde el tipo la gente lo quiere muchísimo. Pues resulta... Que este Manolo. Ese Manolo que tú ves ahí. Mira aquí cómo la policía lo maltrató. Le dio golpe. Alabao, caramba. Pero voy a tener que ponértelo así. Porque de otra manera no vamos a poder ver nada. Este es el video de cuando le dan golpe a Manolo. Míralo ahí, miren. Ese que sale ahí así todo golpeado ahí. ¿Ves? Con el t-shirt de Brasil. Es manguera, miren. Mira ahí al que tienen. Que si terrorista, que si no sé qué. Eso es tan fanático al fútbol. Que en el 2014 consiguió ir a Brasil al Mundial. Bueno, soy Manuel Díaz. De nacimiento cubano, pero de corazón brasileño. La vida de Manuel Díaz, alias Manolo Manguera, se confunde con su pasión por el fútbol. Por Brasil y, por supuesto, por el fútbol brasileño. Yo estaba allá en Brasil, pero yo no sabía la insistencia de Manolo hacer. Si no, coño, lo hubiese, qué sé yo, invitado a algo. Un rumor incondicional que lo llevó a juntar todos sus ahorros y a los 51 años emprender el primer viaje de su vida adulta para estar en el Mundial de Brasil. No tengo palabras, como que se me entrecorta la voz porque la emoción es muy grande. Nunca pensé que iba a poder tener esto tan cerca de mí. Y no sé, no sé, si hasta ahora en este momento estaba considerando que esto no era realidad lo que estaba viviendo, ahora mucho menos. Venciendo dificultades financieras y burocráticas, Manolo no escatimó esfuerzos para realizar su sueño. Es increíble, increíble. Nadie allá en Cuba su economía no le da como para hacer un viaje como este. Tampoco nadie se atrevería a correr el riesgo de hacer unos trámites como lo que yo hice y después quedarse en la nada. Solamente un loco como yo que puso todo en riesgo sin temor a perder nada. No dejo de luchar por mis objetivos, no dejo de amar la libertad que siempre he soñado. Y por todas esas cosas logré este sueño. Manolo está convencido que nació en Cuba, pero que su segunda patria es Brasil. Desde que pisó Brasil, Manolo Manguera no se quita los atuendos que lo califican como el más grande hincha cubano por Brasil. Y por supuesto, Manguera no pasa desapercibido. A pesar de Cuba ser presencia habitual en podios de certámenes deportivos, como olimpiadas o mundiales de varias disciplinas, el país solo participó en un mundial en 1938. Yo siempre he pensado que parte de no haber en Cuba un buen fútbol está, mucho tiene que ver con las situaciones de los terrenos. Allá desgraciadamente se juega en terrenos que son potreros. Ferviente seguidor del deporte, Manolo no escatima esfuerzos para mantenerse informado, pese a las dificultades que encuentra en su país. En el año 2007, hasta esta pasión al deporte, me llevó a la cárcel. Estuve preso, desgraciadamente, solamente por buscar esa información y tener en mi casa una antena parabólica. Manolo es conocido en su pueblito natal por la tradición de izar banderas brasileñas cada vez que sale a cancha la verde amarela. En el mundial del 82, yo puse una bandera brasileña en el techo de mi casa durante todo el mundial. Después, a partir de los mundiales que siguieron, comencé a poner, traté de conseguir alguna más y entonces las fui incrementando. Entonces, en el 2002, ya como que me salió a unas cuantas cuadras en el barrio, me subieron a una Argentina. Y así comenzó y se me ha vuelto una tradición que yo salí para acá el día 11 y aquí el día 12 y cuando yo salí, el pueblo entero, en los techos de la casa, estaba inundado. Todo el mundo tenía una bandera puesta. Y en estos momentos, yo en mi casa, tengo puesto seis. La sexta está puesta porque esta copa, imposible que Bacil no la gane. Bueno. El día 13. ¿Quién te está cuidando las banderas ahora? Ahora, bueno, tengo a mi secretaria, que es mi mamá, desde el 2014, era la historia de Manolo con su mamá. Su mamá tiene 94 años hoy. La señora de Nalchemer está enfermita, está ingresada, tengo entendido. Y ya vieron en las condiciones las que llevan a este señor. Lo único que quiere es fútbol. Existen personas en el mundo, tenemos que acabar de entender, queridos comunistas, que existen personas en el mundo que sueñan con algo tan sencillo como fútbol. A mí déjenme fútbol. A mí me importa un carajo que esté, pero fútbol. Cuando se metan con el fútbol, cuando no me dejen tocar el fútbol, ahí hay un problema. Hay gente así. Y está preso por eso. Es tan fanática como yo y más fanática al deporte, es más fanática a su hijo. ¿Y cómo surge ese amor, Manolo? En mi casa se oía mucho a Roberto Carlos y ya por ahí como que empezó a entrar el bichito en la sangre. Recuerdo que lo primero que vi de Brasil fue un documental de Pelé y después de ver el documental de Pelé, ya ahí sí me entró de Brasil en sangre y jamás había podido salir ni iba a salir. Muchos me dicen locos de cariño. Otras personas cometen el error de criticarme y me dicen, con la edad que tú tienes, mira lo que tú haces, que esto con lo otro. Yo le digo, ojalá que llegue a 200 años. Si cumplo 200 años, ¿qué voy a estar pensando en cumplirlo? Si lo cumplo y tengo salud, voy a estar haciendo estas mismas locuras toda la vida, quizás peores, porque, o sea, hago lo que siento y lo que siento es amor, amor, corazón y sentimiento por este deporte y por este país. Y entonces, al queridísimo Manolo, lo tienen en estas condiciones. No, a los comunistas eso, la página se va a ir bajando porque eso no van a entrar aquí, no van a explicar nada, están para la misma soncera, están sin hacer nada, perdieron. No, 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 esto pasa a bobaría todos los días. No, no, aquí la entran, la echan, aquí no, no, no importa que tole el idioma que hable. Bajanda. Así está Manolo hoy por hoy. Y si te pones a pensar y cuando te pones a hablar, voy a hablar con varias personas, ¿te pones a hablar con varias personas de bauta? No, Manolo, lo único que ha querido la vida entera es fútbol, hacer fútbol, ya, que no se metan con su fútbol, él es lo que quiere, fútbol hacer, ya, él no quiere más nada, él no le ha pedido más nada, ni nada de eso. fútbol, es lo que quiere. En YouTube hay un canal que se llama Chucho del Chucho, mira a ver cómo te vas a suscribir porque de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ahí se forma una cosa que se llama el cafetazo. Ahí se reúnen una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo, el comunismo, la revolución cubana, que nosotros venimos del futuro y traemos un recado para darles. Y entre nosotros para ver de qué maneras adoptamos las medidas necesarias y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón que es la revolución, el cafetazo. Pero el canal de YouTube se llama Chucho del Chucho de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Ay, chúpate esa manga, Ciberclaria.